Emperador, tengo un problema, siempre busco caerle bien a la gente, incluso cuando me lleguen a faltar al respeto, y dejando que todos se involucren en mis asuntos, pues no quiero sentirme solo y con frío en este mundo. Soldado, el secreto para lidiar con la soledad es aceptar que la vida es una experiencia solitaria. No hay cura, porque nunca vamos a dejar de estar solos, incluso estando con tu pareja o amigos, está el otro y estás tú y conviven, pero sigues estando solo, depende de ti construirte y salvarte, no te abandones a ti mismo. Y es que, breve es la vida y la tuya casi ha terminado sin que hayas conseguido respetarte, pues pones tu felicidad en las almas ajenas, no deberías tener miedo a la muerte, sino a nunca empezar a vivir.